creo que tiene que ser reformulada. Termino ya, me van a encontrar siempre con un país a favor, vamos a hacerlo por nuestros hijos y por nuestras hijas y vamos a hacer lo que es fundamental en la vida pública, que es para que la gente sea más fácil para las personas en nuestro país. Este es el único objetivo que tiene la política pública y en definitiva formar parte del Gobierno de España. Nada más y muchas gracias. Amigos, bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto lo bien que se explica Yolanda Díaz cada vez que se pierde o lógicamente no tiene el guión establecido, porque este es el nivel de Yolanda Díaz. Estamos hablando de una señora que llega a donde llega gracias a ir traicionando a unos a otros y es la nada, absoluta, en un partido que ni siquiera es el suyo, porque está compuesto por 15 partidos y es un auténtico reino de tazas. Y esta señora que viene a la política, pues a que ha venido de momento, pues a vivir bien, a cambiarse el look, a tener ropa de lujo, buenos zapatos, buenos bolsos. Pero Yolanda Díaz es un ejemplo más de lo que no tiene que haber en política, de ese comunismo que ahora va maquillado de oveja, pero en el fondo es el lobo de toda la vida. Tenemos que hablar hoy también de Isabel Rodríguez. Atención como la portavoz del gobierno explica ante los medios los pactos entre vos y el Partido Popular. Escúchala. Mintieron el lunes, el Partido Popular nos mintió el lunes, escondía a la alfombra roja a Vox y a un condenado de violencia de género, como hoy esconden a Bascal detrás de Marta Rivera de la calzada. Mira, Marta Rivera de la calzada. Solo faltó de chiquito a la calzada. La verdad que es el nivel, el nivel. Dicen que esconden a Vox, pero bueno, pero cómo tienen la cara dura esta gente de hablar de que se esconde a Vox o se deja de esconder después de haber pactado con la basura política de Occidente, después de haberse puesto de rodillas con los amigos de la ETA, después de sacar de las cárceles a los asesinos, de llevarlos a las vascongadas y allí que estén tomando chiquitos a la salud de todos los muertos. ¿Cómo tienes vergüenza ni siquiera de decir o de criticar el pacto entre el Partido Popular y Vox como un pacto de la vergüenza? Y luego saca casi al chiquito a la calzada. Pero estos señores, ¿de dónde han salido? ¿De qué es tercolero? Porque claro, la opinión pública lo que tiene que saber es que un pacto entre el Partido Popular y Vox es lo más natural. Es el centro derecha. Y hay que recordar que Vox, los administrantes de Vox o los dirigentes de Vox hace poco estaban en el Partido Popular. Que es una excisión del Partido Popular. Y es lo que quieren sus votantes. Que vote el centro derecha para echaros a vosotros. A ti, a los de Bildu, a Yolanda Díaz, a los marxistas, a los golpistas, a los racistas. Eso es lo que ha votado la gente. Y ahora cómo vienes a criticar un pacto entre dos partidos perfectamente democráticos que creen en la legalidad vigente. Que no quieren destruir un país llamado España. Mientras que los suyos sí. Vuestros amigos sí quieren destruir la unidad de España. Sí han dado un golpe de Estado. Sí han sido pagados por potencias extranjeras para implantar aquí el comunismo del siglo XXI. Y ahora, que si vos, que si la otra... Venga, iros ya a la playa. Hoy tenemos, amigos, un auténtico programón que no se tienen que perder. Porque hablaremos de esa reunión secreta entre Felipe González y el señor Fijón. También vamos a hablar de cómo el tribunal de cuentas sale de nuevo a la ayuda del señor Sánchez. Y de esa rebelión entre Page y Lamán contra Sánchez. Están preparando ya los cuchillos y a Sánchez le queda poco tiempo. ¿Por qué? Porque le están abandonando en desbandada, atención, le están abandonando en desbandada medio PSOE a Pedro Sánchez. La gente ya se empieza a posicionar. La gente ve ya que Sánchez es un cadáver y la situación se les complica por momentos. Esperemos que el día 23 suceda una fiesta de la democracia y que no pase lo que pueda pasar por el día que es y sobre todo por el voto por correo que siempre le estamos avisando. Pues como todos los días les digo, ¿me quieren acompañar a este programa, a esta gran rebelión que iniciamos todos los días contra el mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará Guillermo Rocafort. También, amigos, en el programa de hoy estará Fran Trejo junto a Javier Gaule. Se incorporarán también nuestro amigo de Valencia, nuestro corresponsal de Valencia, Vicente Belvis, para hablarnos de ese pacto entre Partido Popular y Vox. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook como YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a todos los guerreros de la resistencia y a nuestra querida Mari Carmen. Nos pueden seguir por las aplicaciones que se pueden descargar en los teléfonos, en las tablets, en las televisiones inteligentes. Y si no tienen una televisión inteligente se puede comprar un 5TW Steve que sea compatible con, atención, con Amazon, Xiaomi y Google. Y en Estados Unidos nos pueden ver a partir del Roku. Y también pueden mandar, ahí lo tenemos, todos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla. Al 669-728673. Manden sus mensajes, digan lo que quieran. Los iremos publicando y luego vendrá nuestra compañera Ainhoa Martínez y se necesitarán los 8 mejores, que lo va a ir leyendo en dos tantas. Participen amigos, ¿por qué? Porque su opinión es muy importante para nosotros. Y vamos a empezar, y vamos a empezar pues hablándoles a todos ustedes de ese pacto o no pacto que ha habido en Murcia. Después del pacto en Valencia, donde parece que todo va fluyendo y después de muchos pactos, pues atención que en Valencia el señor Abascal anuncia que puede haber nuevas elecciones en Murcia. ¿Por qué? Por el gesto tan feo que ha tenido el Partido Popular por no meterle o darle un puesto en la mesa de la Asamblea. Atención que estos errores de cálculo a veces se pueden pagar. Hay que recordar cosas que pasaron en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando en Asturias ganó Foro Asturias y se empezaron a pelear con los del PP y al final entró de nuevo la izquierda y sigue la izquierda de este entonces? Pues ojo, Murcia es verdad que es una región más de centro-derecha, pero la gente no les gusta que jueguen con ellos. que la gente, hay que recordar a estos políticos, a estos políticos de medio pelo, que la gente lo que quiere es que se eche al marxismo de las instituciones, que se acaben estos cinco años negros de la historia de España, que España nos tapa jovecitos, que estamos ya muy hartos. Déjense de tonterías, lleguen a acuerdos como el de Valencia. Por cierto, el señor Flores ha hecho muy bien, hay que dar un paso hacia atrás y facilitar ese acuerdo. Ahora llegará pues toda la política que se tenga que hacer y sobre todo cambiar todo lo que ha hecho el nacionalsocialismo en la comunidad valenciana. Y hemos visto también amigos, como Fijo ha presentado sus candidatos. Hablaba de Chiquito de la Calzada, la portavoz del gobierno, que el Partido Popular quería más o menos tapar los pactos con vos con no sé qué de la calzada. ¡Ay Dios mío, qué nivel! Pero cuando hablamos de las listas, yo me pregunto ¿quién va a ser mi diputado al que yo voy a votar? ¿Quién va a ser mi diputado nacional al cual cuando yo tenga un problema me tengo que referir? ¿O quién es mi diputado regional al cual yo tenga un problema me tengo que referir? ¿Por qué las listas las hacen cuatro personas que dominan un partido político? ¿Por qué las listas no son abiertas? ¿Por qué no hay un diputado de distrito al cual yo vote y se deba a mí, no al jefe de turno? Y esto pasa en todos los partidos. Y lo curioso que cuando llega otro partido, yo luego siempre, listas abiertas, diputado de distrito. Pero luego ya cuando están aquí tocando moqueta, todos, no, vamos a controlar esas listas a ver quién nos va a salir. Yo creo que la sociedad española es suficientemente ya mayor de edad para poder elegir a los diputados que ella quiera. No para poder elegir a las listas que cuatro señores en un gran despacho dicen que tienen que ser. Y entonces cuando empecemos, cuando empecemos a elegir a nuestros diputados, pues nuestra sociedad se empezará, o sea la democracia será cada día más fuerte. Y eso es importante porque ese es un primer paso a que el político dependa del ciudadano, al que el político le tenga que dar explicaciones al ciudadano, a que usted, señor ciudadano, sea el jefe de ese político. No que el político se olvide de usted hasta los siguientes cuatro años a ver si le da de nuevo el voto. Y además, si el político no depende de usted, no depende de su voto, pues lógicamente no va a hacerle ni caso. Porque al final quien la ha puesto ahí es su jefe directo. Y eso sería un paso importante. Democratizar España, elegir a nuestros políticos. El siguiente paso, la división de poderes. Tiene que haber división de poderes. Y con el diputado de distrito habría ya división de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Pero luego hay que añadir la división de los jueces. El poder judicial no puede depender ni del legislativo ni del ejecutivo. Que en este caso el ejecutivo y el legislativo son lo mismo. Y el poder judicial, pues es elegido directamente por estos. Y España necesita limpiar sus bases. Desde que ha llegado Sánchez, sus instituciones están infectadas por totalitarismo, por nepotismo. Es el momento, amigos, de un cambio real. De una democracia real. Donde verdaderamente las instituciones estén libres y sean contrapesos del poder unas de otras. No que todo el poder recaiga en la misma persona. Porque eso al final degenera en totalitarismos. Y en estos cinco años hemos visto como un tipo llamado Pedro Sánchez ha hecho trizas. Trizas la democracia. ¿Y por qué ha hecho trizas la democracia? Porque ya parte de un defecto muy grande. De mucha concentración de poder en los partidos políticos. De esa partidocracia que al final, que al final, si llega un Sánchez cualquiera, puede terminar directamente en un totalitarismo. Y es el momento de dar algo de hecho. Porque aquí vemos que va a haber nuevas elecciones. Y yo siempre digo, no tiene que haber nuevas elecciones para quitarte tú y ponerme yo. Tiene que haber un cambio efectivo. Tiene que haber un cambio efectivo en la educación. Tiene que haber un cambio efectivo en las políticas legislativas. Tiene que haber un cambio efectivo en esas regiones que están en rebeldía, como Cataluña, a las vascongadas. Tiene que derogarse las leyes ideológicas. Las leyes de género que sólo han traído problemas a esta sociedad. La ideología de género es una ideología que no se puede implantar en los colegios. Los colegios, amigos, que son la base de nuestro futuro, están infectados de ideología de género. Por eso, amigos, no es cuestión de echar a uno para ponerse otro, sino de echar a uno para que haya una verdadera revolución donde, de nuevo, España sea capaz de enfocarse en su futuro. Donde España, de nuevo, sea capaz de proyectarse. Y donde nos dejemos de paniaguados y de estar financiando la industria política que está llevando país a una auténtica bancarrota. Porque el país, cuando siempre ha estado gobernado de forma efectiva, nosotros siempre hemos sido una potencia mundial. Pero cuando ha sido gobernado por mediocres, por farsantes y por traidores, el país, amigos, se ha convertido en un auténtico estercolero como ha hecho Pedro Sánchez. Y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con una noticia que dice lo siguiente. Chicano, al rescate de Sánchez, paraliza un informe del Tribunal de Cuentas sobre el COVID hasta después del 23J. La presidente del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha salido al rescate del gobierno de Pedro Sánchez y ha conseguido paralizar un informe sobre los contratos de emergencia de los ministerios durante la pandemia del COVID-19 hasta después de las elecciones generales del 23J. El Pleno del Tribunal presidido por Chicano y con mayoría izquierdista rechazó hace dos semanas la aprobación del informe de fiscalización sobre los contratos suscritos en pandemia por casi una docena del Ministerio de Coalición alegando supuestos defectos técnicos y jurídicos. Dicho informe fiscaliza la gestión de los ministerios del área de Economía y Social y sus organismos públicos en los meses de pandemia cuando se utilizaron los contratos de emergencia de forma generalizada. Afecta por tanto a los departamentos de Asuntos Económicos, Hacienda, Transición Ecológica, Industria, Sanidad, Agricultura, Inclusión, Transportes y Sanidad, todos ellos gestionados por el PSOE y a los de Trabajo, Derechos Sociales y Consumo con titulares de Unidas Podemos. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas denuncian que todo obedece a una maniobra de la Presidente Enriqueta Chicano y de los consejeros de izquierdas del Tribunal para no perjudicar al PSOE antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Por ello se ha paralizado su aprobación en el Pleno para que no se den a conocer los resultados perjudicando a los socialistas. Pues esta es una más amigos, esta es una más de Pedro Sánchez y decimos que es una más por una sencilla razón, por la sencilla razón de que el Tribunal de Cuentas español no es un organismo independiente, es un apéndice más del gobierno socialista, como ha hecho con la Fiscalía, como ha hecho con el Tribunal Constitucional y siempre utilizándolo esto de forma torticera como si fuera un órgano del partido. Que no, señor Sánchez, que esto lo pagamos todos. Señora Chicano, usted tiene que sacar esos contratos y ver cómo se negociaron de forma indecente en medio de la pandemia donde murían miles de personas. Pero claro, eso no interesa en medio de las elecciones, por ver la miseria moral que tuvieron estos señores cuando la gente se moría porque no habían tomado medidas y sobre todo como unos se enriquecían a costa del erario público y a la costa de la muerte de muchos españoles. Vamos a continuar y antes de continuar permítame presentar a nuestro querido Guillermo Rocafort. ¿Cómo está don Guillermo? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios, querido amigo. Encanto de estar contigo y con todos los espectadores. Guillermo, te voy a poner el audio de un tipejo, de una persona que cada vez que habla, pues bueno, ofende sobre todo a los españoles de bien, que ha dicho lo siguiente, escúchalo. Pero Chapote al fin y al cabo ya ha cumplido su deuda con la sociedad, pero Pitingo, ¿qué? Ahí sigue, ejerciendo el terrorismo musical, sin pedir perdón a las víctimas ni nada. Y lo de Chapote al menos era rápido, es que lo de este es una agonía. Querido amigo, ¿qué opinas que este tipo haga ese tipo de comentarios? Este es el mismo que decía que había que acabar con el valle de los caídos, que había que tumbarlo. Luego ha dicho esto, o sea, justificando un asesinato porque no sufría la gente cuando este tipo mataba y sobre todo criminalizando a Pitingo. No es una broma, es más bien pues un acto ofensivo contra todas las víctimas del terrorismo y contra todos los españoles. Efectivamente, querido amigo. La verdad es que estamos viendo episodios lamentables en los medios de comunicación españoles, en concreto en la cadena SER. Había que poner las cintas en la emisora y en los patrocinadores comerciales. ¿Cómo es posible, digamos, que en un Estado de derecho democrático, que respete los derechos humanos, tenemos que vivir esta apología, digamos, o esta asaltación de los crímenes de la ETA en turno humorístico? Ya llueve sobre el mojado. Este es un personaje, Héctor de Miguel, que dijo que había que volar el Valle de los Caídos en domingo y lleno de feligreses, porque ese es el perfil. Entonces, yo entiendo que la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, que eso lo ha ganado el regulador y la justicia tiene que entrar, porque ya son demasiados insultos los que ha vertido este personaje y al final la televisión se va a convertir en Héctor de Miguel y la radio también. Y realmente es lamentable. También hay que decirle a la audiencia que el fan número uno de Héctor de Miguel y su programa Hora 20 y pico de la cadena SER es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, el año pasado, le envió varias pizzas, las pizzas que más le gustan a Pedro Sánchez. Y esto también ha tenido eco en los medios de comunicación y en las redes sociales, lo cual demuestra hasta qué punto va concatenado toda esta manipulación mediática y este insulto constante a las víctimas y esta ofensa a las víctimas y esta apología de la ETA y estos acuerdos políticos con Bildu que realiza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez y este gobierno. O sea, realmente al final Héctor de Miguel no es nada más que la representación en los medios de comunicación de Pedro Sánchez. Y lo bueno es que el pueblo español se está dando cuenta porque no queremos ni esta grosería ni estos insultos tan abiertos que al final lo único en general es odio y violencia como estamos viendo en las redes sociales actualmente en estos últimos días. Don Guillermo, lo que está claro es que, por ejemplo, si vemos la izquierda, cada vez que se dice una cosa mejor, que se puede salir de madre, toda reacciona como hienas directamente. Sin embargo, este señor y la cadena SER parece que tiene derecho de pernada para decir barbaridades, para dar mensajes de odio constantes y que no pase absolutamente nada. Porque este hombre, digamos, no es la primera vez y yo, si llego a ser uno de los familiares que Chapote ha asesinado, pues lógicamente es para cogerle por la calle y decirle cuatro cosas, ¿no? Sí, eso demuestra que España es un estafallido. Aquí, ¿quién manda el Estado profundo? La fiscalía tenía que haber actuado ya. Lo hemos visto con los gritos contra Vinicius. En el campo de Valencia, como automáticamente, bueno, se hicieron arrestos y tal. ¿Y esto qué es? Es que se está riendo de las casi mil personas asesinadas por la ETA y los doscientos mil exiliados vascos de Vascongadas. Realmente, incluso la policía, la Guardia Civil, tenían que haber detenido o haber intervenido en la cadena SER o haber quitado la licencia a perpetuidad. Pero eso muestra que España en general es un estado fallido. Hay un estado profundo. Que tolera a estos personajes y que al final, si yo, por ejemplo, o usted en su programa comete algún exceso verbal, pues vamos, rápidamente se les echan a uno encima y le mandan a galeras o le aplican la perpetua o, digamos, la muerte civil o le linchan mediáticamente, como hemos tenido experiencia, ¿no? Con algunas personas. En cambio, este, vamos a ver, es que tiene patente de corso y realmente, ¿para qué está la Fiscalía? ¿Para qué está la Guardia Civil? La policía. O sea, realmente es el estado en el que queremos vivir, el español. Habrá que reformarlo íntegramente porque si no, al final, vamos a acabar, pues, muy mal porque realmente estas situaciones de odio y de violencia extrema como la que lleva a cabo este hombre, pues al final lo conduce al enfrentamiento civil y a situaciones, pues, de altísima criminalidad, ¿no? Pues, don Guillermo Rocafor, la verdad es que ha dado usted en el clavo, ¿no? Es cierto que hacen campañas mediáticas cuando alguien se sale un poquito directamente de lo que marca la izquierda y ya te tachan de que, vamos, eres prácticamente Atila. Pero ellos hacen lo que quieren, han pasado con la televisión en Cataluña, con la televisión pública ofendiendo a los católicos. Hemos visto de la televisión pública esos programas que no tienen ni gracia de ningún tipo. Hemos visto cómo marcaban a su majestad de rey y, como siempre, estamos en la misma. La izquierda tiene lo ancho para ella y lo estrecho para los demás. Señor Rocafor, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo. Gracias. Y, amigos, vamos a seguir y vamos a presentar a nuestro invitado, a Javier Gable. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Don Jesús Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte. ¿Qué opina usted de este tal que qué y sus declaraciones? Que, bueno, es un insulto constante a la dignidad del ser humano. Es triste que los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad tan grande de ser intermediarios en la sociedad, entre el Estado y la gente. Los medios de comunicación tienen el deber y la obligación de preservar el buen estado de salud de la sociedad. Resulta que, lamentablemente, hay algunos medios de comunicación y algunos comunicadores que ven que cuando se salen de lo, vamos a decir, de la buena educación, tienen más clics, tienen más likes. Entonces, al final, pues yo digo una burrada y soy trending topic, pues mañana digo otra y mañana digo otra. Y esa es una barra que se va rodando y rodando y cuando me doy cuenta o cuando él se da cuenta, ya no tiene ningún tipo de miramientos, insulta a quien le dé la gana. Y, claro, ¿quién es realmente el que debe poner a esa persona en su sitio? El público. Lo que pasa es que tiene un público que lo jalea. ¿Por qué? Porque su medio de comunicación vive de ese público. Se van polarizando y polarizando hacia un extremo y si no dice lo que esa gente quiere, eso es como cuando el circo romano decían, venga, dale el dedo. Lo mismo. O sea, tienen un público que jalea, que destruyan a la otra persona. Lo que pasa es que ya están utilizando cosas muy delicadas como es el terrorismo, como es asesinatos, la familia. Creo que la hija de uno de los que asesinó Chapote ya salió diciendo, oye, aquí vamos a tener que hacer algo porque esto no está bien. Hay que hacer acciones legales contra este tipo porque no podemos permitir la gente de bien, amigos, que se digan estas barbaridades sobre, sobre todo de un, sobre la gente que se ha asesinado a sangre fría. Vamos a continuar porque quiero que vean como Pedro Sánchez, amigos, como la gente del PSOE está abandonando a Pedro Sánchez. Atención, la desbandada de cargos de Moncloa a la lista del PSOE para el 23J. Vamos a verlo. Y la acción que tiene que ver más con una determinación de los partidos políticos para configurar las listas electorales de cara a la configuración del próximo Parlamento en unas elecciones generales, pues se ha actuado también, además, como viene siendo habitual. Yo les recibirán todos los nombramientos y los ceses, como digo, en esa referencia. Pero como veo que esto es motivo de interés informativo y en ese aras a ese interés que ustedes manifiestan y en ratificación de esa normalidad a la que hago referencia en este tipo de nombramientos y cese, pues les diré que si ustedes van al Consejo de Ministros del 13 de noviembre del año 2015, publicado el 14 de noviembre del año 2015, con otro gobierno distinto y ante las elecciones generales que se celebraron el 20 de diciembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy. Ahí tenemos a Isabel Rodríguez que no sabe explicar. Se están yendo todos del Partido Socialista en desbandada secretarios de Estado. Bueno, ministras, por ejemplo, Nadia Carmillo no ha querido ir a las listas del Partido Socialista, aunque ahora la han puesto detrás de Sánchez. Pero se están yendo todos, señor. No quieren estar después de la derrota porque saben lo que ha hecho Sánchez, saben lo que ha hecho Sánchez con el Partido Socialista, sabe que cuando caiga este tipo no va a haber cuchillos, va a haber puñales por todos los lados y va a ser la ventaza de San Valentín, políticamente hablando. Sin duda, huele a desbandada. Es que Sánchez, hablando de olor, huele a perdedor total y en política nadie quiere estar con el que pierde, sin duda alguna. Pero yo no lo daría por perdido todavía a Sánchez. Sánchez es una persona que se sabe mover muy bien en aguas. Cuando en fútbol, vamos a hablar de fútbol, cuando el partido se pone duro, patadas, golpes, rebalones, pelotas con la mano y tal, ahí Sánchez suele ser bueno en ese sentido, ¿no? Y sabe utilizar todas las herramientas que tenga disponibles. Si hay que dar una patada y hacer una zancadilla para que no metan gol, pues hay que darle una patada y hacer la zancadilla. Entonces, yo no lo minusvaloraría, perdón, porque cuidado, o sea, no hay que confiarse. Eso es mi consejo que le doy, tanto a la gente que está trabajando en el PP, en comunicación, que lamentablemente yo creo que tienen que mejorar mucho y la gente de Vox también, obviamente. Digo en el sentido de no sentirse vencedores porque un partido de fútbol, cuando un equipo se siente vencedor, de repente le meten tres goles y no se dio ni cuenta, ni cuenta, porque estaba confiado, pasaban el balón así alegremente y los otros, cuando se ven perdidos, van todos al ataque y Sánchez va a ir al ataque, va a ir al ataque, o sea que cuidado, ¿eh? Pues, amigo, Sánchez va a ir al ataque y es que no le queda otra porque no solo se están yendo todos los altos cargos en desbandada del lado de Sánchez, sino que también ha salido el plan de Lambán Puig y García Pájez y Kai Sánchez, atención, Ignacio Urquizu. Dice, la izquierda parece abarruntar el cambio de ciclo político en el Estado y es por ello que las formaciones progresistas se están armando para el posanchismo. Lo hace el propio Pedro Sánchez, que ha refugiado en puestos de salida a sus ministros y hombres de confianza y sumar y Podemos, matrimonio de convivencia que difícilmente podrá finalizar la próxima legislatura unido. El presidente del gobierno ha torcido el brazo de las propuestas de las direcciones regionales de Comunidad Valenciana, Aragón o Castilla y León, respetando finalmente las apuestas de Castellano, Manchego, Emiliano o García Pájez para colocar a su mano derecha a Sergio Gutiérrez como número uno por Toledo. El presidente regional situará en Madrid a su secretario de organización y persona clave en la última campaña, tal y como se evidenció en el agradecimiento público tras su triunfo por mayoría absoluta. Este movimiento delata del interés de García Pájez por situar a peones en el Congreso de cara a una a posibles primarias si se produce una debacle del Partido Socialista Obrero Español el próximo 23 de julio. Sánchez, temoroso de García Pájez, que le inicie la campaña contraria en las generales y medios conservadores, aceptó relegar a la alcaldesa toledana en función de Milagro Tolón al puesto número dos de la lista de Toledo al Congreso. Y dijo, agradezco el diálogo cordial con la dirección federal del PSOE para aclarar un error en la cabeza de listas de la candidatura por Toledo y que nos permite centrarnos en la campaña y en que se hable de lo que realmente interesa a los ciudadanos, señaló Pájez. Javier Lambán intentó colocar también a Ignacio Urquizu como número uno por Teruel para 23J, pero Ferraz vetó su nombre al ser consciente que el alcalde en funciones de Alcañiz es el favorito para García Pájez, el presidente en funciones de Aragón, Simo Pus y el felipismo de cara a las próximas primarias estatales. Pues amigos, ahí lo tenemos. Los movimientos son brutales. Y lo cierto es que ya cada varón va preparando sus fichas. Las fichas para el post Sánchez. Y aquí vemos como Páje está sacando ya las uñas y podría ser el próximo sustituto, pero para eso también Pedro Sánchez está preparando sus fichas para que después de la debacle o de la posible debacle, pues lógicamente sus enemigos no tomen el poder de la forma tan fácil que puedan tomarlo, porque Sánchez seguramente que se irá si tiene otro cargo. Si no tiene otro cargo, éste muere allí. A ver, yo le tengo una mala noticia a Sánchez. No sé si me va a escuchar, la verdad. Él está poniendo su gente en los sitios clave pensando que le van a salvar la vida luego. Pero Sánchez tiene que tener claro que en política su gente es su gente porque él es presidente. Pero cuando deje de ser presidente, su gente no va a ser su gente. Su gente va a ser la persona que tenga poder en ese momento y la lealtad se va a hacer añicos. Entonces, él está poniendo gente que posiblemente el 99% le va a traicionar en el momento que él ya no tenga influencia. Él ahora tiene influencia porque es quien es, pero es un cargo que hoy lo tiene y mañana no. En ese momento se acabó el sanchismo como tal y claro, el PSOE va a tener que empezar a decir, como decía una ministra de Sánchez, por cierto, que decía, no, ah, pero eso era el Sánchez candidato el que dijo eso, ¿te acuerdas? Este Sánchez es otra cosa, ya es presidente, ya puede contradecirse. Eso es lo que va a pasar en el PSOE y la gente va a decir, eso era Sánchez, esto es un nuevo PSOE. Es obvio. Entonces Sánchez que no se confíe porque le van a traicionar, pero ni contarte de eso. Lo que no está escrito, amigo, es que Sánchez ha hecho una idéntica limpia en el partido socialista, ha destruido el partido. Solo ha puesto a paneaguados, a fines a él y llega el momento de la revancha. Y hay muchísima gente que está muy enfadada. Vamos a continuar porque, atención, las listas de Feijó. Feijó presenta unas listas con cuota para Ayuso en las que también integra a casadistas. Dice Marta Rivera, Eugenia Caballero, a Lulares de Toledo, Pedro Muñoz Abrines, próximos a la presidente de Madrid, en puestos de salida en Madrid. Media docena de afines a Pablo Casado. Dice Alberto Núñez Feijó ha cerrado las listas del PP para el Congreso y el Senado con una importante cuota de candidatos próximos a Isabel Díaz Ayuso. El líder nacional del partido, eso sí, ha dejado también sitio a diputados casadistas, impulsados por el expresidente popular y que mantendrán escaño en la próxima legislatura. Pierden poder los afines a María Dolores de Cospedal, que han sido descabezados de la carrera de San Jerónimo a la plaza de la Marina. Así, la lista por Madrid que encabezará el propio Fijo y más allá del segundo puesto para la exconsejera Marta Rivera de la Cruz, fichada por Ayuso procedente de Ciudadanos en el 2021, están presentes Eugenia Carvalledo, presidente de la Asamblea de Madrid, los dos últimos años y que ocupa el puesto 4 en la lista, Cayetana Álvarez de Toledo, el puesto 6, Pedro Muñoz Abrines, exportador del PP en la Asamblea, puesto 8 y los diputados regionales en la última legislatura, Jaime de los Santos y Noelia Núñez, puesto 12 y 15. Pues vemos aquí gente muy joven directamente, señor Gaule, en el sentido de Noelia Núñez, que ha sido una candidata a Fuenlabrada, que no ha tenido ningún cargo importante, muy joven. Vemos la sorpresa de Álvarez de Toledo, que es sorprendente que siga en el Partido Popular, porque yo creo que choca de frente con la actitud del señor Feijo y luego que cojan a alguien de Ciudadanos para tener un puesto de tanta relevancia como es el número 2 de Madrid y a Cuca Gamarra directamente la pasen a La Rioja. Eso yo creo que es un cambio en las fichas bastante considerable y sobre todo la apuesta por la gente de Ayuso. Esa estrategia. Feijo no lleva mucho tiempo en el PP, no ha tenido tiempo de implantar su liderazgo dentro del partido y necesita delegar. Entonces tiene que poner personas que representen a cada subgrupo dentro del PP para no tener lo que tiene Sánchez precisamente, que es una guerra interna brutal sin hablar obviamente de la, como dicen, la izquierda y la extrema izquierda, para usar el mismo lenguaje que usan ellos. Entonces me sorprendió lo de Álvarez de Toledo, me alegra lo de Álvarez de Toledo porque en realidad en un ejército mira, tiene que haber soldados, generales, espías, tiene que haber de todo en un ejército para que el ejército tenga efectividad. Entonces Álvarez de Toledo tendrá una actitud que es complemento de la de Feijo. Feijo tendrá que ser el pacificador y Álvarez de Toledo la que meta caña con Ayuso. O sea, cada una tendrá su papel y tendrá que cumplirlo muy bien. Si lo supo armar bien, sobre todo con gente que no es del PP de toda la vida, que tiene un nombre, estará ahí por algo. A mí me sorprendió la de Ciudadanos, yo la conozco porque yo le hice consultoría a Ciudadanos hace ya, cuando estaba casi de primero en las encuestas, en aquella época, no tenía ni arrugas aquí todavía. Y me pareció una persona bastante sensata en ese momento, pero me sorprende porque yo lo entendería de puestos 5, 6, 7, pero desde el número 2 debe tener una confianza. Ayuso tiene que haberle dicho que esta persona va a aportar mucho, pero muchísimo. No solamente traer gente de Ciudadanos porque Ciudadanos ya iba a venir. Seguro tiene algo que Feijo necesita porque tiene gente para escoger a Manzalva. Por todos los lados. Pues amigos, la verdad que estamos en días que después del 23J va a haber muchas resacas. Unas resacas van a ser para bien porque han ganado y otras, esperemos que sean las del Partido Socialista, esas resacas, pues sea porque han perdido. Y ante esas resacas, ¿qué les recomiendo? Pues un nuevo producto que es casi un milagro para todas esas noches largas. Estamos hablando de Estad de Tos. Ahí lo tenemos. Voy a ponerlo bien. Estad de Tos es el producto que después de esas noches largas, de esas noches intensas, te lo tomas y te levantas como nuevo. Estad de Tos lo pueden conseguir en naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono 918331335. Ahí lo tienen en pantalla de todas formas. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan. Atención, vamos a hablar de esa reunión secreta que tuvo González y Feijo, que pasaron juntos un fin de semana en la finca del expresidente. También, amigos, vamos a hablar del CNI, que espera movimientos de la inteligencia marroquí tras la llegada de Tess Adit al Congreso. Y cómo no, la diplomacia española en Marruecos al borde del colapso. Citas en el mercado negro y un sistema saturado. Todo esto, después de la pulsidad, no se vaya porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? Pues anótenlo en su agenda. Ver con España a vueltas en Distrito TV. Los mejores tertulianos, los entrevistados más interesantes, los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación. España hay que darle muchas vueltas, tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV. Domingos a las 10.